Concebido en Casa Taína, hijo de la región del subevado Enriquillo, sangre y espíritu del Caribe, piel ibero-africana, grito que se levanta sobre las Antillas, su eco resuena en la vasta España, atraviesa el horizonte y retorna al continente de los inmortales mayas. Edwin González, la esencia quisqueyana. Edwin González